Lo que acabamos de ver se llama pitiriasis vesicolor o también vulgarmente conocido como remansalada. Es una dermatosis fitoparasitaria causada por hongos que van a afectar la piel, que van a provocar muchas manchas en la piel de formas redondeadas o ovaladas. Pueden aparecer en brazos, en cuello, abdomen, axila, ingle, incluso detrás de la cara, etc. La pitiriasis vesicolor va a aparecer mucho más en adultos jóvenes. ¿Pero a quién puede aparecer la pitiriasis vesicolor? Pues aparece en pieles donde hay una elevada humedad, elevado índice de producción de sebo. Y en niños pequeños donde se le aplica manteca de cacao en la piel, predisponemos a que pueda desarrollar pitiriasis vesicolor. Por lo general estas manchas duran entre meses o años, aparecen y desaparecen. Para tratar la pitiriasis vesicolor podemos usar lociones, cremas, champú, etc. Ejemplo, podemos usar cremas con ketoconazol, clotrimazol, sulfuro de selenio 2.5 en loción para aplicarse en las zonas afectadas donde están las manchas, etc. Recuerda que el médico indicado es el dermatólogo.